En cada instante, en cada momento, hay algo animado que se mueve, es un muerto ¿Qué cojones? Acabo de ver, se acaba de mover, solo estoy, que ha podido ser tal vez el aire Pero percibo un frío insoportable, ese ente no es amable, sabe, siento clavado Pero se supone que nada ha pasado, es inexplicable, aparentemente nuevo, pero agotado Como si mi energía me hubieran arrebatado, ¿quién es el culpable? De una silueta, figura poco agradable, me voy de aquí Estoy en paranoia ¿Qué polla ha pasado? No entiendo nada Hostia puta ¿Hola? Me voy A lo mejor son imaginaciones, pura sugestión, espérate Igualmente me incita la reflexión, que hay después de la muerte ¿Eh? ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! Un mundo nuevo, un mundo diferente Es la vida que hay detrás de la muerte Un mundo nuevo, un mundo diferente Es la vida que hay después de la muerte No puedes sentir, percibir esa energía Cuando lo notas acabas por decir Una tontería No puedes sentir, percibir esa energía Cuando lo notas acabas por decir Una tontería No sé si es verdad No sé si es verdad Pero ahí está No lo puedes explicar Es paranormal Tal suceso, real o irreal Leyendas, mitos se cuentan Nadie sabe qué hay después Curiosas experiencias Bolas de luces Orms Fantasmas Enmudece sin saber qué es Más hay que ver Para creer Para qué quererlo descubrir Si sabremos todos igualmente lo que habrá después Al morir Ter Verso Hai Qu T新 Haz T新 T新 T新